Estoy preocupadísima, ¿cómo es eso de que los signos pueden chocar? Bueno, pues fíjate que es que estas épocas son muy especiales porque afloran las emociones, los sentimientos, entonces todo lo que hemos tenido reprimidos durante el año y aparte de eso que no nos vemos muy frecuentemente, no nos encontramos con algunos familiares o parientes, entonces automáticamente tenemos que tener cuidado con las personas o los demás signos. Y es, Aries, ¿con quién es compatible y con quién debe evitar altercados en este día? Bueno, miren, los Aries son compatibles porque son elementos de fuego, entonces con los Leo y los Sagitarios, pero en especial en esta acción de gracias van a tener que tener mucho cuidado con los Capricornianos, ¿por qué? Porque los Aries van a estar así como dinámicos, activos, carismáticos y eso va a hacer que los Capricornios estén como un poquito más centrados, más aplomados y no compartan mucho eso. Los Tauro, por ejemplo, ellos tienen afinidad con los Virgo y los Capricornios, pero en esta acción de gracias ellos van a tener que tener mucho cuidado con los Sagitarianos, en especial cuando vengan temas a la mesa así como de política, de religión, cosas de esas, pues ya sabemos que de eso, perdón, mejor abolir esas conversaciones. Ahora en el caso de Géminis, ellos son... Exacto. Sigue, sigue, continúa. Los Geminianos, sí, los Geminianos, sí, ellos van muy bien, los Geminianos van muy bien con los Acuario y con los Libra, pero en esta acción de gracias tienen que tener especial cuidado con los Scorpion, ¿por qué? Porque resulta que quedaron algunos ciclos sin cerrar, algunas conversaciones pendientes, entre estos dos signos en situaciones pasadas y en esta acción de gracias fuera muy normal que afloren estas charlas y por ahí venga el choque, o sea que tener mucho cuidado. Los cáncer, ¿hay algún cáncer por acá? A ver, a ver, los cáncer... A ver, ¿hay algún cáncer en la cáncer? Ellos son compatibles con... Miren, los cáncer, ellos son compatibles con Scorpion y Pisces, sí. Entonces, pero en esta acción de gracias tienen que tener mucho cuidado especialmente con los Libra. ¿Por qué? Porque los Libra van a estar así como los defensores del Zodíaco, los que van a estar así como defendiendo a los menos favorecidos, entonces cualquier cosa que ustedes digan, pues automáticamente esto los va a provocar. Entonces, ya sabemos, y tener mucho cuidado. El signo de Leo tiene que tener mucho cuidado con... Es compatible con Sagitario y Aries, pero tienen que tener especial cuidado con los virgonianos porque a los virgonianos no les va a gustar mucho así que como que sean el rey de la selva y entonces que los atiendan y que ustedes por ahí no hagan el mínimo esfuerzo de ayudar, de colaborar, de cooperar, entonces los virgos van a estar así como que... Y se pueden presentar rencillas, discusiones o cosas de este tipo. Para evitar, parémonos y sirvamos nuestra propia comunidad. Para el signo de Virgo, ellos van a tener que tener mucho cuidado, bueno, tienen afinidad con los Tauro y con Capricornio. Pero en esta acción de gracias tienen que tener un cuidado muy especial con los mismos virgos, o sea, con los de su propio género, con los de su propio elemento. ¿Por qué? Porque hay virgos que van a estar así un poquito como medio amargados, un poquito como medio recogidos, un poquito ahí como así, entonces se van a sentir así como medio chuzados, entonces tratar de evitarlos, ¿no? Si quieren estar aislados en su propia fiesta, pues respetémoslos y dejémoslos. Los... Libra. Ahora vamos a Libra. Ahora, los Libra, exacto, los Libra. Los Libra son compatibles con Acuario y Géminis, pero en este caso se tienen que cuidar mucho de los Leo. ¿Por qué? Porque los Leo van a estar así como defendiendo a la familia, como que, you know, van a estar ahí unas situaciones familiares, o sea, van a aflorar situaciones familiares que no se habían hablado anteriormente y los Leo van a estar como ahí, como echando la pullita. Para el signo de Scorpion, ellos son... van con el signo de Pisces y Cáncer, compatibilidad. Pero en este especial momento van a tener ahí una lucha con Cáncer. Con Cáncer. ¿Por qué? Porque los Cáncer sencillamente van a estar muy susceptibles a la hora de lo que se diga. Y van a estar pensando que le hablan a Pedro para que entienda Juan o van a estar pensando o lo van a estar tomando todo personal. Entonces, Scorpion, acuérdese, no es lo que se diga, sino cómo se dice. Y de esta forma nos evitamos problemas. No solo con los Cáncer, sino con los demás signos del Zodíaco. Para los Sagitarianos, ellos tienen afinidad, compatibilidad con los Aries y los Leo. Pero en esta ocasión tan especial, tienen que tener mucho cuidado con los Geminianos. Entonces, ustedes, los Sagitarianos y los Geminianos, por ahí, pues la cosa va a ser un poquitico complicada para ustedes. Entonces, es mejor y no hablar del tema económico, porque eso es lo que puede venir a crear rencillas. Para los Capricornianos, tienen afinidad con Tauro y con Capricornio, pero Tauro, Capricornio y Virgo, que es el mismo género. Pero ustedes tienen que tener mucho cuidado en este caso con los Tauro, especialmente. Y más cuando se hable de situaciones del pasado, o sea, que abolirlo. Hoy vamos con Acuario, entonces ellos son muy compatibles con Geminis y Libra. Pero en esta oportunidad tienen que tener mucho cuidado, acuarianos, con los Aries, porque puede ser que por ahí, por ahí, digan o toquen temas o situaciones ahí susceptibles del pasado. O por chismes, enredos o comentarios que se presentaron en el pasado. Entonces, muy importante no prestarle atención a eso. Y, por último, el signo de Pisces, que son compatibles con Scorpion y Cáncer. Pero en esta celebración de Thanksgiving es muy importante que tengan mucho cuidado o se cuiden de ustedes mismos, o sea, de sus miedos, de sus temores, de sus fantasmas. Y que no le permitan a todos esos traumas que se involucren en este día tan especial. Y eso los lleve posiblemente a abandonar la cena familiar o entrar en conflictos. Y mucho cuidado con la bebida o con los límites. Entonces, los pisianos tienen una tarea bien importante. Oye, Carlos Javier, lo importante de esto es tener, y que todo el mundo lo tenga en cuenta, esta es una época de agradecimiento, de reencuentro, de abrazos, de perdón, de regalos, de sueños que se realizan. Este tipo de cosas hay que tratar de llevarlas con calma. Así que, gracias, Carlos Javier, por traer esta información aquí a Despierta América. Y, por cierto, que tengas un excelente día de acción de gracias. Muy bien. Claro, y es que es para precaución, no es para que se vayan a pelear con la familia.